Los libros que son más importantes para mí tienen que ver con mi biografía. Yo de muy joven, a los 17 años, me fui a estudiar literatura y lingüística Moscú y la literatura rusa influyó muchísimo en mi formación. Entonces, en los dos primeros lugares, entre mis autores y libros favoritos, están un clásico ruso, Anton Chekhov, que es el reformador del cuento moderno y del teatro moderno. Y de Chekhov yo, la verdad, adoro sus cuentos. Él tiene numerosos cuentos largos. Por ejemplo, uno de los más conocidos es La Dama del Perrito, que son entrañables para mí. Y en el segundo lugar está la novela de un autor soviético de la primera mitad del siglo XX, Mijail Bulgato, que escribió El Maestro y Margarita, una obra compleja que combina una línea histórica, una historia de Jesucristo, que escribe justamente El Maestro, con la vida en las primeras décadas del socialismo en la Rusia ya soviética, con una mirada muy crítica, paródica, pues el diablo aparece en Moscú y empieza a hacer de las suyas, poniendo de vuelta y media a los burócratas del sistema soviético. En Moscú también yo dediqué mi tesis a José María Arguedas. La tesis la trabajé a lo largo de cuatro años, porque Arguedas, de los escritores peruanos, es mi favorito. Y de todos sus libros, el que más me gusta y al que siempre vuelvo es Los Ríos Profundos. Este libro comienza en Cusco, cuando Ernesto y su padre llegan a la ciudad en el tren, un atardecer, una noche, y permanecen solo un día en Cusco. Ni siquiera un día esa noche y al día siguiente parten en dirección a Bancay. Pero la visión que tiene Ernesto, este muchacho de 14 años, del Cusco, siempre me ha parecido pasmosa, siempre me ha impactado muchísimo. Y en el cuarto y quinto lugar yo mencionaría a dos escritoras francesas. En primer lugar a Marguerite de Duras, con El amante. Es una novela, yo diría fuerte, una novela en que la sexualidad femenina y la capacidad de reaccionar de la mujer están en el centro de la novela. Es la historia de una joven francesa en una de las colonias en Indochina, una joven de 15 años, que tiene una relación de amantes con un rico comerciante mucho mayor que ella. Y finalmente, otra escritora francesa, Marguerite Jursenard, con Las memorias de Adriano. Es una novela histórica fabulosa, de una sabiduría muy grande, y tal vez una de las novelas que me ha inspirado para escribir novela histórica. Esos son, Jaime, los cinco libros. Esos son, Jaime, los cinco libros.